Bienvenidos a Procurando Soluciones, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Aquí les mostraremos las acciones que realiza la entidad en cabeza de la Procuradora Margarita Cabello Blanco para beneficio de los ciudadanos, representando a la sociedad y vigilando el cumplimiento de los derechos de todos los colombianos. Bienvenidos. Las víctimas poseen una voz fuerte y potente que se sobrepone al olvido y a la injusticia. Por eso la Procuraduría General de la Nación ha acompañado diferentes procesos democráticos, como las mesas de participación. Hoy ustedes conocerán a una víctima de violencia sexual que se ha convertido en líder y cuyo discurso retumba en diferentes regiones del país. Bueno, Ludir Lena es una lideresa social defensora de derechos humanos que siempre ha dicho que no nació siendo una líder, sino que se hizo líder a través de dos hechos de violencia sexual que tuve que vivir en desarrollo del conflicto armado y de los cuales he tenido que aprender muchísimas cosas que nos atañan como mujeres. Ludir Lena habla de su vida sin titubeos. Ella se encontró cara a cara con la violencia cuando apenas era una adolescente. Bueno, yo soy sobreviviente de violencia sexual y de empalamiento, víctima también de desplazamiento, tortura y secuestro. A mis 16 años se me infringió un castigo por cruzar el río Ariari después de las 6 de la tarde, cuando habían unos lineamientos en los cuales se decía que después de las 6 de la tarde no se podía cruzar el río. Nosotros cruzamos inocentemente porque la verdad nunca fue querer faltar el respeto ni tampoco ir en contra de lo que entre comillas se dictaba en los territorios. Pero fueron tan solamente 5 o 8 minutos tarde que cruzamos. Y el otro fue porque fui acusada de ser miembra de las FARC, de estar dando coordenadas. Entonces se me infringió el castigo. Fui víctima de violencia sexual, empalamiento, de lo cual me quedaron 3 cirugías y 139 puntos. De su dolor quedaron muchas secuelas, pero también la capacidad de renacer para convertirse en una líder importante y valiosa para su comunidad. Bueno, yo pienso que mi mayor aporte como líder es el tránsito que yo he hecho de víctima sobreviviente y mi labor diaria. Pienso que soy el cambio. Por eso día a día me coloco la camiseta de aquellas que aún viven en silencio y que necesitan de una voz de aliento que se les anime a denunciar, porque el silencio es el peor consejero para nuestras vidas. ¿Cómo acompaña usted a esas víctimas? Bueno, nosotros venimos haciendo un acompañamiento desde la organización a la cual represento, Asociación de Mujeres Víctimas Gestionando Paz. Esto es un proceso psicosocial y jurídico. Y también venimos haciendo un proceso de sanación desde el rescate cultural. ¿Cómo es esto? Te explico. Es un proceso en el cual utilizamos la naturaleza, utilizamos el agua, el fuego y utilizamos el diálogo y el escucha, que se han perdido muchísimo. También venimos aliándonos a las instituciones que han sido una fuente principal, valga la redundancia, de nuestros procesos. No es una labor menor, pues los números de la violencia sexual en el país siguen siendo aterradores. La guerra tocó a cientos de mujeres que batallan todos los días con los peores recuerdos de este conflicto. Bueno, tristemente hoy por hoy tenemos más de 33 mil víctimas de violencia sexual en desarrollo del conflicto armado. Las garantías de no repetición sinceramente se han quedado en el papel. Por eso hemos hecho llamados de atención a los entes de control y al mismo gobierno nacional para que garantice que nuestros cuerpos no sigan siendo utilizados como armas de guerra y territorios de conquista. Tristemente no tenemos una política integral en atención a las víctimas de violencia sexual y a nuestros hijos e hijas nacidas bajo el hecho. Esto quiere decir los niños que nos quedan después de las violaciones. Por eso, lo que líderes como Luderlena han hecho, siembran semillas de cambio y de reconciliación. ¿No revive usted cada vez sus episodios, lo que es su violencia, cada vez que escucha a otra mujer? ¿Cómo maneja eso? Bueno, quiero decirte que para nadie es fácil, a pesar que hoy por hoy he aprendido a sanar, aún sigue doliendo. Esto es una realidad con la cual sé que tengo que vivir y que cualquier persona víctima de violencia sexual o de algún hecho vikingizante tiene que aprender a vivir, ¿cierto? Porque yo no estoy de acuerdo con, es que yo ya olvide, no. Cuando yo siento flaquear y cuando siento que mis fuerzas decaen, yo voy a ese momento para retomar fuerzas y saber que si Dios me permitió estar viva después de todo lo que yo viví, es porque me tiene para muchas cosas. Entonces, como yo lo viví en carne propia y sé lo que duele, no quiero que otras personas lo vivan. Entonces, por eso trabajo, por eso lucho, por eso he alzado mi voz y hago como la gallina. Yo cacaraqueo todo lo que hago. ¿Por qué? Porque así podemos ser escuchadas y nos pueden colocar sobre los temas principales a tratar en diferentes escenarios. ¿Qué les duele? ¿Qué me duele? No, muchas cosas. Que no hayan garantías para salir a las calles sin miedo a ser violentadas. Me duele que la política pública para mujeres simplemente sea de papel, porque en los territorios es otra escena la que vivimos. Me duele el silencio de muchas mujeres víctimas de violencia sexual, que un día, al igual que yo, tomaron malas decisiones. ¿Por qué digo malas decisiones? Yo hice intento de suicidio y sé que el silencio o la misma sociedad te hace sentir culpable y hace que transites a querer mejor ocultar y callar o simplemente no hablar de lo vivido porque puedes llegar a doler más o a dar explicaciones de las cuales no quieres, ni tendrías por qué darlas. Cuando habla de la palabra olvido, ¿cómo hay que olvidar sino trabajar sobre ese dolor que se requiere? ¿Cómo ha sido ese proceso de no olvido pero seguir adelante? Nosotras hemos hecho un proceso de un tránsito desde el perdón y la reconciliación. Pero cuando nosotros queremos hacer lagunas mentales, automáticamente tenemos que hacer un alto en el camino. Yo no puedo obviar que un día fui víctima de violencia sexual porque es que desde ese punto fue que yo partí, desde ese punto fue que yo dije algo está pasando y no puede seguir pasando porque es que nuestros cuerpos no pueden seguir utilizados como se está utilizando. Ahí fue cuando yo entendí que vivíamos en un mundo donde las violencias de género son existentes y más hacia las mujeres. Anteriormente no los conocía, ¿por qué? Porque yo vengo de una cultura totalmente campesina en donde a la mujer se le enseña desde niña a ser buena esposa, a cocinar rico para poder enamorar a su esposo, a tener hijos. Entonces en mi mente nunca estuvo ni colocarme unos tacones, ni maquillarme, ni irme a una universidad. En mi mente estuvo seguir un patrón de una sociedad en la cual nací, que fue ser buena esposa, buena ama de casa y obediente como tal. Luderlena ha aprendido y ha enseñado. En este tránsito por la rabia, el perdón y la reconciliación con ella misma, ha logrado transformar su dolor en algo bueno. Totalmente yo lo he transformado, yo lo he transformado en crecimiento, en fuerza, en empoderamiento, lo he transformado en construcción de paz, lo he transformado en liderazgo, porque gestionando paz desde nuestro foco principal, CREA son lideresas más no seguidoras, dando oportunidad de vida. Todo este dolor lo transformamos. Un día me di cuenta de algo y es que odiar no sirve de nada. Y usted me dirá por qué. Mira, si tú te paras frente a tu victimario, después de 10, 12 o 15 años, y lo sé porque acompaña a una mujer a una audiencia, y le decía al victimario, es que usted me violó. Y el victimario decía, no, yo no me acuerdo. Durante tres veces le dijo lo mismo. La cuarta vez, ella llorando ya en un shock total, le dijo, sí, usted me hizo esto y eso. Él dijo, pues si usted lo dice, entonces digamos que sí, pero yo no me acuerdo. Ese día mi vida tuvo un éxtasis, porque entendí que yo todos los días abría estos ojos para traer a mi mente quien me había hecho daño. Entendí que mi mente me había jugado una mala pasada, porque en mi mente estaba el recuerdo del joven, no del viejo que hoy por hoy puede llegar a ser. Entonces decidí tomar las riendas y ese timón de mi vida. Y dije, de nada sirvió odiar y hacerle daño a quien realmente me ama. Ya, parémonos, limpiémonos, sacudámonos, como sea, y sigamos. Hoy por hoy se le dice resiliencia. Para mí es la misma berraquera que me enseñaron desde pequeñita. Eso es, parémonos, sigamos, porque yo no voy a dejar de vivir mi vida, no voy a seguir haciéndole daño a mi familia. Voy a hacer mi proceso de perdón consigo misma, porque un día creí que yo era culpable de lo que un día me pasó. Voy a hacer un perdón con mi cuerpo, voy a reconciliarme con mis genitales, también con mi familia, porque les hice daño. Y poco a poco voy haciendo el proceso de reconciliación con el Estado. En este camino largo y doloroso ha encontrado apoyo en la Procuraduría General de la Nación. Su voz se ha escuchado más fuerte de la mano del Ministerio Público, que ha creído en su rol como víctima, pero también como lideresa. Bueno, la Procuraduría General de la Nación ha jugado un papel muy importante desde sus servidores públicos. Primeramente por la calidad humana que tienen, por el ser sintiente que se han tomado en ver en nosotras y en nosotros como víctimas del conflicto armado, en la disposición que le han colocado a nuestras solicitudes. En el territorio muchas veces nos sentimos solas o solos, pero cuando acudimos a la institucionalidad, en este caso de la Procuraduría, siempre han estado ahí. Entonces para mí es muy importante saltar la labor, porque cuando hay que decir que no han hecho nada, uno también lo debe decir. En este caso diría que la Procuraduría General de la Nación ha jugado un papel supremamente importante para las víctimas del conflicto armado en todo el tema relacionado con restablecimiento de derechos y con exigibilidad de los mismos. Nosotros en ocasiones en los territorios tenemos una pelea con burro amarrado y tigre suelto. Yo soy muy coloquial para hablar. Y con las uñas, ¿quién puede? Ante una estructura como muchas veces se encuentran en los territorios. En cambio, cuando entra una institución a exigir, a decirles, venga, entreguenos cuentas, ustedes cómo están garantizando, si están cumpliendo, realmente se han sentado con las víctimas, pues nos sentimos siendo parte de un proceso, que eso es muy importante, no ser utilizado, sino parte del proceso. Y esto hay que aplaudirlo. Hay que aplaudirlo porque en ocasiones simplemente te colocan como venga y firme y váyase. No, en este caso la Procuraduría ha venido haciendo inclusión con la cual se construye. Por eso cree que la democracia es el siguiente paso para que las víctimas crean en un mejor país. Uno que los escuche, pero también que los haga parte de sus decisiones. Por eso, el pasado 13, 14 y 15 de diciembre, un importante evento los reunió a muchos de ellos. Se va a elegir a nivel nacional la Mesa Nacional de Participación para Víctimas. En la ciudad de Bogotá se van a reunir todos los departamentos y la Mesa Distrital para elegir sus delegados por hechos victimizantes y enfoques diferenciales, así como lo estipula la Ley 1448 del 2011 y la Resolución 016-68. Ese día se va a elegir sus representantes y va a ser un ejercicio democrático, un ejercicio de apuesta en la construcción de paz. Esa construcción de paz nos permitirá seguir caminando hacia una sociedad más justa y resiliente. La Procuraduría General de la Nación ha acompañado diferentes procesos democráticos para empezar a reconocer de otra manera la violencia en Colombia. Ya regresamos. Para la Procuraduría General de la Nación, la protección de las víctimas es una prioridad. Por eso, bajo la dirección de la Procuradora Margarita Cabello Blanco, el Ministerio Público se ha comprometido a salvaguardar los espacios democráticos que así lo permiten. Los espacios democráticos destinados a las víctimas del conflicto en Colombia hacen parte del compromiso que como sociedad hemos adquirido en el marco de los espacios de justicia y reparación. La Procuraduría General de la Nación ha impulsado y salvaguardado este compromiso. Ana María Cadena Lozano es la procuradora delegada para el seguimiento al Acuerdo de Paz. La Corte Constitucional, a través de la sentencia T-025-2004, ha definido esos espacios, esas garantías, con enfoque diferencial, para que las víctimas de desplazamiento forzado puedan intervenir, puedan participar en la creación, en el diseño, en la ejecución, en el acompañamiento que se hace de las políticas públicas. Por esto, la Ley de Víctimas, o Ley 1448 de 2011, pues ha ratificado la importancia que se dé de la participación y como sea como un eje transversal en toda la política pública de víctimas. Mire, en el marco de esta justicia transicional que ha implementado, entre otras leyes, esta Ley 1448, pues va a permitir precisamente que la víctima se empodere nuevamente, que vuelva a creer en la institucionalidad, que crea también en esas relaciones recíprocas. ¿Por qué es importante esta participación, doctora? Mire, la participación es importantísimo porque le va a permitir a la víctima ser parte de una política pública que está construida para ella, precisamente porque ha sufrido unas vulneraciones, unas afectaciones con un daño, entonces ella misma va a ser la misma reparadora, mire lo magnífico que es esto, porque todo lo que tiene que ver con la política pública tiene que ser transformadora y ellas van a aportar desde su experiencia a la política pública que el Estado tiene que formar para ellas mismas. Para el Ministerio Público, esta participación es importante y definitiva para generar políticas públicas realmente acordes a las necesidades de las víctimas. Lo más valioso es que ya están creyendo en la institucionalidad, es que ya están creyendo en que sí van a participar de verdad realmente. En este momento las víctimas tienen la mesa de participación efectiva, está a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel nacional. Allí es la parte temática precisamente donde ellas se van a reunir y van a poder proponer, ser proactivos para la construcción de esa política pública que es precisamente para ellas. Allí ellas mismas van a elegirse a nivel también de sus propias asociaciones, entonces es importante de que ellas tengan un realce ante la sociedad, de que se les reconozca y sobre todo de que se les escuche para que ellas mismas puedan contribuir a su propia reparación. La entidad, de la mano de su delegada, ha sido vital para que este protocolo se cumpla y se ejecute. Hemos participado en todas las sesiones que se han hecho de la Mesa Nacional de Participación Efectiva precisamente para garantizarles a las víctimas que a través de nuestra presencia y de nuestra acción preventiva se va a garantizar realmente su participación. Igualmente, manifestada sobre la directiva 15 de la señora Procuradora General, es importante decirles que a través de la plataforma YouTube se dio una capacitación a más de 300 funcionarios precisamente para darles a conocer cuáles son esos lineamientos y poder ejercer desde territorio las garantías que corresponden para las víctimas del conflicto. Mire, otra cosa importantísima, a raíz de la pandemia se presentó desde la delegada un informe muy juicioso que se hizo sobre el impacto que tenía si se hacían las elecciones prontamente. Por eso se solicitó a la Corte Constitucional que hiciera un aplazamiento como en efecto ocurrió por parte de la unidad. Se aplazaron las elecciones porque consideramos que por el efecto del COVID no era necesario, es decir, en ese momento no se podían hacer las elecciones en forma presencial. Debemos escuchar como sociedad que somos a todos y específicamente a las víctimas del conflicto que han sentido una vulneración, han sufrido directamente una vulneración por parte de grupos armados organizados al margen de la ley y queremos escucharles cuáles son esas afectaciones, necesitamos saber cuáles son lo que ellos están proponiendo precisamente para la construcción de esa política pública que va a ser en beneficio propio. Para que esta ejecución sea efectiva y sobre todo constante, la Procuraduría ha puesto en marcha distintos mecanismos que así lo permiten. Bueno, la Procuraduría realiza un acompañamiento muy importante a las víctimas en diferentes campos. Uno de ellos, por ejemplo, es la atención y la orientación a las víctimas que se hace de manera directa a través de nuestro canal institucional que puede ser telefónico, que puede ser presencial o que puede ser escrito. Pero nosotros también acompañamos a las víctimas en sus causas y en sus propuestas dentro de los procesos participativos que tienen. Por ejemplo, una víctima ha promovido con su organización un proyecto productivo, lo han presentado a la alcaldía, la alcaldía no les ha prestado mucha atención, no les da respuesta y entonces como Procuraduría intervenimos para acompañar ese proceso. También lo hacemos con procesos institucionales, como los procesos de reparación colectiva o las comunidades que se están retornando y reubicando. Nuestro rol como órgano de control ha sido un seguimiento, una verificación a la gestión de las entidades del sistema de atención a víctimas para que le respondan a las víctimas, para que cumplan con la oferta institucional de manera oportuna, de manera adecuada y que ellas puedan ver efectivamente una respuesta del Estado a su atención y a su proceso de reparación. Otro acompañamiento que hacemos y que es muy importante es el del proceso participativo. Las víctimas cuentan con unos espacios y unas instancias de participación que se les ha garantizado por ley. Sin embargo, algunas entidades territoriales o del orden nacional no cumplen rigurosamente con ese derecho a la participación efectiva que tienen las víctimas. La expresión que nos ha dado las víctimas es vienen y aprueban el plan a pupitrazo limpio, nunca nos preguntaron, no nos escucharon nuestras propuestas. Y nuestro rol como Procuraduría es que esas cosas no pasen, que efectivamente las acompañemos en su proceso, no solo de atención y reparación individual, sino en su proceso colectivo, en su proceso comunitario, de atención, de dignificación y de reparación integral. ¿La Procuraduría también acompaña a esas víctimas que se han convertido en líderes o en lideresas? Bueno, nosotros acompañamos a los líderes, a los defensores de los derechos de las víctimas, primero en sus solicitudes individuales de protección, porque lamentablemente los defensores y los líderes, esas víctimas que por su capacidad de resiliencia se han convertido en líderes y en voceros de su comunidad, también se han visto afectados en el goce de sus derechos individuales, se han visto amenazados, tienen esquemas de protección, algunos han solicitado esas medidas de protección y nunca les responden o han tenido una respuesta tardía o se ha considerado que su riesgo no es extraordinario y no acceden a medidas, o peor aún, se reconoce que su riesgo es extraordinario, pero no se les otorgan medidas de protección. Esta participación efectiva permite, entre muchas otras cosas, que las víctimas se sigan fortaleciendo frente a sus derechos, pero también frente a su rol como líderes en sus comunidades. Un mensaje para la Procuraduría es seguir escuchando los territorios, escuchando nuestras voces, incluyéndonos en los procesos, que nos apoyen y que sigamos trabajando de la mano, que nos vean siempre como estos aliados y esos amigos que somos en el territorio y que nos hemos sentido siempre acobijados por ellos. Las víctimas tienen ahora la oportunidad de participar, escoger y elegir en procesos democráticos. Esto les permite sobreponerse a la violencia, pero sobre todo, seguir adelante. ¿Qué hace y qué puede hacer la Procuraduría General de la Nación por la participación democrática de las víctimas? Los ciudadanos preguntan y la Procuraduría responde. La Procuraduría responde. Sí, sí, víctima del conflicto. ¿La Procuraduría me ayuda? Las víctimas tienen derecho a las medidas de asistencia, atención y reparación integral. Las medidas de reparación incluyen indemnización, medidas de satisfacción, garantías de no repetición, rehabilitación y restitución de sus derechos de los que han sido vulnerados con ocasión del conflicto. La ley 1448 en uno de sus artículos hace una lista de los derechos que tienen las víctimas, derechos a ser escuchadas, derecho a participar, derecho a las mujeres a vivir libres de violencia, derecho a la verdad, la justicia y la reparación, entre otras. ¿Cuáles son las garantías de participación a las que tengo derecho si soy víctima? Bueno, la participación efectiva de las víctimas está reglamentada en la resolución 01668 de 2020 de la Unidad para las Víctimas. Allí se establecen las reglas que deben cumplir todas las entidades del nivel nacional y las entidades territoriales para garantizar la participación efectiva. En este sentido, las víctimas tienen derecho a siete apoyos para su participación. El apoyo de estadía, el apoyo de transporte, el apoyo compensatorio. Estos son tres apoyos necesarios para que ellos puedan llegar a las jornadas, puedan estar, desplazarse y demás. Está el apoyo logístico, la realización de la mesa, si hay que dar refrigerio, si es un evento más grande. Eso incluye el apoyo logístico. El apoyo logístico para la construcción de informes, entonces sus espacios autónomos, su acompañamiento. Por ejemplo, ahorita se les otorgó iPad a los representantes de la mesa nacional porque no tenían, las sesiones virtuales no tenían dónde atenderlas. Entonces, eso es un apoyo logístico para el ejercicio de su derecho y de su representación. También está un apoyo especial para las personas con discapacidad que se les debe garantizar el acceso. Entonces, no se puede hacer el evento en un hotel que no tenga un acceso para la persona con discapacidad o si la persona requiere de un acompañante, ese acompañante también se le debe pagar ese traslado. Y también hay un apoyo especial para las mujeres con niños menores de 5 años que sean priorizadas en los programas del ICBF de tal forma que estas madres, que estas abuelas, que estas tías que tienen unos infantes a cargo puedan acudir a las jornadas y ejercer tranquilamente su derecho a la participación. ¿Quiénes son los representantes de las víctimas? Bueno, las víctimas formalmente tienen unos representantes por los que ellos votan. Las víctimas pueden participar de manera organizada o independientemente, si no están afiliadas a una organización también pueden presentar peticiones y hacer propuestas a las entidades del sistema de atención a víctimas, pero formalmente hay unas mesas. Las mesas municipales de participación efectiva, las mesas departamentales y la mesa nacional. Ahorita en el último trimestre de 2021 precisamente se lleva a cabo la elección de esos nuevos representantes, de esos nuevos liderazgos. Es un ejercicio participativo que lidera cada entidad territorial, o sea, cada alcaldía, cada gobernación, en articulación con las personerías municipales y con las defensorías regionales en el nivel departamental. Entonces, si usted como víctima quiere saber quiénes son sus representantes, quienes quedaron elegidos ahorita en 2021 acuda a la personería municipal. Hay representantes por género, por hecho victimizante, para los enfoques diferenciales, los jóvenes, los adultos mayores, las personas con discapacidad. Todas las víctimas tienen una voz dentro de estos espacios. Hasta aquí Procurando Soluciones, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Nos vemos en una próxima emisión. Procuraduría General de la Nación